Aquí andamos grabando en vivo, compadre, la explosiva. Ahí le va el corrido del compa Gori. Ahí le va, compadre, ánimo, dice. La regación, regón, sonora, mi compa Gori. Y hace bien el fin de semana, la lavadita mesa no me falla, también el compa Tecler no se raja. En la fin y que eres nacido, ya lo bueno, pa' negocio el amigo, en buenos carros también deportivos. Si quiero amanezco seguido, con la banda también muy bien vestido, la cosa así se mira que el amigo. A gusto ahorita disfrutamos, porque de grandes también batallamos, benditoriosos, gritando, gozando. Como el Boriel es conocido, muy aventado siempre pega el brinco, si coronamos llega el billetito, también yo me doy mis busitos, les puedo siempre bajar en el cinto, a los hocicones les capé los cinto. Ahí le va mi compadre. De Los Ángeles directito, me voy pa' fin y se enchina el piso, y para de ver cuando jalecito. No se fijen en lo que yo ando, que yo aquí les seguiré trabajando, y mi negocio sigue generando. Los tiros es que andan hablando, que como ya hago sigo arrebajando, el de Guarito se traigo cargado. Me voy a desgranar de un rato, con la explosiva que ando por un lado, no se preocupe que goire pa' largo. Aquí andan los plebes piteando, si es que le vamos a arpa largo, porque el negocio sale bien cuajado. Saben que muy recio y andamos, no se asusten porque le sigo orando, puro pa' delante al rato nos miramos. Puro bregón sonora, compagorí, ahí nomás viejo. Ándale pues un paro, vamos a enviarle por acá estos de los corridos que traemos al estilo de banda de la explosiva pa' mi compa Checo. Ahí le va, Checo, es el apodo. Fierroples, pura explosiva. Ahí nomás. Puro tic-bato viejo, ahí nomás. Checo, es el apodo. Aquí por finicia me miran que ando jalando con todo lo puro. San Luisito, de donde vengo, esa es mi tierra, está con todo el calorcito. Me paso gusto en mis terrenos, mi familia es lo que más quiero, siempre serán los primeros. En una trocola, la paso gusto, soy tranquilo, yo no soy cualquier persona. Diarre, va pa' abajo, soy de negocios, también sé lo que es andarle batallando. Soy humilde y de respeto, hay esas señalas que tengo, más saber de algo por viejo. Ese, muy borrillo, quiero ser alguien en la vida y ganar poco a poquito. Gracias, adiosito, a mi familia que me quiere, por ellos yo pego el brinco, mis dos hijos que yo adoro. También mis queridos viejos, pero cambio mi color. Y también por el frío de él, allá me aviso trabajando, el macizo al cien. Y si va, no por la bregón, este besito, mi gusto me la paso yo. Hombre de negocios, tengo cabeza pa' que salgan bien las cosas, a mi modo previo en tu trabajo. Cuando me empiezo con mi raza, bien a gusto, paso el rato. A mis padres, muchas gracias, por todas sus enseñanzas, son todos los que más amo. San Juras me cuida, está en mi brazo, bien rayado, me acompaña hasta la cima. Checo, bien enterré, haciendo tratos en la pasta de negocios, salió el plebe. Recuerdo que no había nada, y te rodeas con gente falsa, y te traiciona por billetes. Tranquilo, me la paso yo, ya me retiro, tengo ganas de un buen botezón. Ya me voy, el Checo soy yo, soy muy humilde, amigo del corazón. Ándale pues viejo, ahí quedamos, pura explosiva con Pacheco. Aquí andamos compadre, mando el explosivo, por acá grabando corridos inéditos, corridos explosivos, el corrido del Prieto, ahí le vamos, saludos a mi compa Gori, compa Tecle. Ánimo compadre, avanzamos con esto, ¿viste? ¡Vámonos! Como el Prieto lo conocen, y en la fin y que anda, siempre andan bien pies a los que no paren la parranda. Nos vamos pa' California, aquí traemos buenas pacas, también andamos armados, por si es que algo malo pasa. Me la navego, bien tranquilito, con mis amigos, y bien al tiro, si coronamos, lo festejamos, pero es lo más, pues que la perreamos. En mi queja deportivo, qué bonito se arremanga, por el 10 a 540, la adrenalina me encanta, empecé a morir ese morro, y el miedo a mí no me espanta, la bendición de mis padres, y mis hermanos me acompañan, mi compa Yeli no se me raja, una vez para la de confianza, andamos juntos sobre la papa, y con gente que no nos para. Saludos a la escuelita, con papá yo andé suriando, y ya menos de afuera, pa' seguir arremangando, ya pulines no tolero, saben bien como los trato, saben que se la aventaron, pero yo sigo al chingazo, sigan hablando, y no hay cuidado, porque respaldo lo trae a un lado, y sanjuritas que han cuidado, cuando han querido, de reto abajo. A mi compa 38, que me apoya a dar chingazo, también a mi compa Omar, y al Richie no han fallado, se la navegan bien recio, pues siempre han arremangado, también a mi compa Gus, que siempre anda por un lado, ya me retiro, tengo trabajo, me están marcando, quiero el mandado, saludos al Sergio, mi cuñado, de mi selección, tengo el respaldo. Yo no voy. Sale pues, vamos a enviarles de los correos que traemos, se llama el correo del compa Chore, para la gente del Golfo, ahí le va, compa Julio, jales, explíbes, pura explosiva, viejo. Levanta el cielo, viejo. Tu compa Gorila. Se nos fue mi compañero, va pa'l cielo ese corrido Y se para mí un hermano, con respeto lo dedico Te extrañamos mucho, primo, ya sabes que no me aguito Fue una muy fina persona y la gente me respetaba Siempre alegre y muy sonriente con todos los camaradas Muy pronto allá nos veremos para seguir la paranda Como el Julio me conocen y ando acá por el golpito Ando correteando y fleteando y me ando en macizo Traigo apoyo de la gente que se porta al cien conmigo Más vale tener amigos que un puñito de billetes Porque cuando caen problemas nadie le sale de frente Y cuido bien mi trabajo porque soy inteligente Y si pronto de este mundo me levantaron la vida A los contras no perdonen, yo los cuido de ahí arriba Y se vienen represalias, mi gente sigue bien bien Se nos fue mi compa chore Va pa'l cielo ese corrido Y se para mí un hermano, con respeto lo dedico Te extrañamos mucho, primo, ya sabes que no me aguito Vamos compadre, hasta el cielo compa chore El corrido del compa gallo, una explosiva compadre Ánimo dice Me ocupé mucho tiempo para hacer este corrido Este corrido que traigo es para un gallito fino Muy amigo del amigo, es valiente y decidido Tirando parranda siempre Y pa' las viejas un peligro El gallito me aporaron Entre una bola de locos Por mi gente yo respondo Ya saben que somos pocos Pa' que quiero mucha gente Si al rato me dejan solo Y en mi Cherokee del año Por ahí siempre me la rolo Como vivo y la disfruto Y todo es cuestión de tiempo No me olvido de la gente Que subo en todo momento Porque también la perreamos Pa' gastar ya ni la pienso Porque antes no tenía nada Y ahora andamos más o menos Mariguano y relajado Casi siempre festejamos Casi siempre festejamos Pues la vida la disfruto Porque se nos ve en un rato Saludos pico, palaches y pal Julio Mis respetos Y a mi carna ni yo el Teddy Sabe bien que yo la aprecio Mis hijos que son mi todo Si los tocan yo respondo Bendiciones a mis viejos Que no me han dejado solo Saben que los quiero mucho Y que aquí les doy pa' todo Y si llegan los problemas En caliente los atoro Siempre soy bien positivo Y le rezo a San Jurita Saludos para mi hermano Que se encuentre en la escuelita Carna Lalo aquí te espero Yo sé que saldrás un día Y pasenme unas heladas Que el gallo aquí se retira Ahí nomás compagayo Ahí quedó su corrido viejo Ahí le va este corrido Se llama Pensaron que no podía compagayo Ahí le va saluditos viejo Pura explosiva viejo Pensaron que no podía Porque mucha gente a mi me tiene envidia Por eso nunca progresan Saben que aquí siempre va a haber Mucha merca Y saben que aquí se sienta Te borro sale a buscarle Haciendo las cuentas Sales adelante Por eso siempre derecho En este negocio Tienes que chingarle La humildad va por delante En un SRT8 Me miran por fin Es quemándome un gallo Con todos mis camaradas Con el compa Julio Y el H a su lado Son los que no me han fallado Y a todo el que me conoce Sabe que yo no soy de los que andan hablando Hablan mucho a mis espaldas Hablan mucho a mis espaldas Bien saben que este gallito es bien jugado Así es que anden con cuidado Me la llevo trabajando En veces ahí traigo a mi güerito a mi güerito a mi lado A ver pa' donde le damos Mira lo que quiera que aquí yo le pago Los amores me han sobrado Y aquí pasa a despedirme Porque tenemos que seguir progresando Haciendo muy buen billete Ya no soy el mismo que vino de abajo Y ahora me dicen el gallo Ahí nomás compagallo Ahí quedó viejo Sale pues de las composiciones de un servidor Chapito García Esto se llama El Tiny Y la abandona La explosiva compadre Ánimo compachapo Y se Márquenle chiquenle La noche estaba muy fría Pero yo traía mi pancho Andaba haciendo negocios Y pisteando relajado Pero Phoenix es caliente Ya nos dejan trabajar Subimos para el helado Y un golazo fui a anotar Échale compañota Y ahora nadie puede contarme Porque ya viví de todo Este borrero en despares Siempre viví a mi modo Siendo estadounidense La línea me fue a brincar Ahí nomás pa' que tante Los huevos que recargar Aunque el boche he batallado Pero nunca me he racado Me dio chistes en las calles No me avergüenzo contarlo Pero de ahí no pasaba Aspiraba un poco más Alguien me tendió la mano Y esa marca me dio más Mis placeres me divierten Me doy gusto porque tengo pa' gastar Me dio millón de los verdes Y en dos meses chambeando pude juntar Ahí andamos con todo Menos con miedo Dijo el tiny Soy Chapito García Y la baña Los explosivos Mano bajo pa' chapo Por el explosivo Por el explosivo Arriba la finiquera He tenido altas y bajas Porque no tenía cuidado Pero cada golpe enseña Para ser más desconfiado No alejarte de la gente Que nada te va a aportar Si hay amigos o familia La envidia les ganará Se vinieron tiempos malos Las cosas se calentaron Y ahora me cayó el gobierno Con una orden de cateo De pretexto y bomba armota Nomás pa' poder entrar Llave china completita No la pudieron hallar Sé que me siguen los pasos Tampoco me ando escondiendo O me dicen el tiny Y entre grandes me navegó Tengo una cuenta en el tren Las billetes levantar A los estados los callos Y en mi mapa ya no estás San Juditas me protege Nueva vuelta pronto Volveré a aventar Con un aspa Con unas verdes Y mujeres pistando Pa' celebrar ¡Arriba la finiquera! ¡Ay no más compadre! Que vamos complacido Compatayni El correo de vamos ¡Ay no más compadre! Pura explosiva El perfil sencillo ¡Vamos! ¡Dice! Para que le compa postre Y vamos a calipas en el 10 por jaldo Corazándome un buen callo de hielaro Con mi carnal sano al millón De gramos Las cosas poco a poco cambiaron Con la gente me fui conectando Hasta que un día me cayó Llegaron Los federales, mi fuerza tocaron Lo bueno que ellos nada encontraron Ahora de estas salí gracias a Dios Mucha gente me humilló Por no tener lo mismo que Dios se les dio Pero hoy en día me la paso tranquilo Viendo desde arriba aquel que me traicionó Sencillo El chanclazo en retrocedo en lo mío Ni pobre menos rico yo les digo Respeten y respeto yo les brindo Las calles De cuando caminé desde el predijo En mi mente siempre estarán mis hijos Esposa, hermana y mis padres queridos Mucha gente me humilló Por no tener lo mismo que Dios se les dio Pero hoy en día me la paso tranquilo Viendo desde arriba aquel que me traicionó Así suena Perfil sencillo Bándal explosiva Así nomás viejo Aquí vamos Perfil sencillo La explosiva Vamos Soy a rugir los motores de las trocas se arreglarán Los flex están al tiro que empieza el fin de semana La tierra ya está lista de cerveceras bucanas Arizona, California, la navegan casi siempre No les tiene miedo a nadie disfruta de sus fraceres Encuentro que chingonas se pasean estos plebes Los domingos por la noche desita en algún lugar La parte está sonando para la carrera empezar Seguiremos adelante Nunca podemos parar Unas trocas son de lujo y otras listas para arrancar Cada quien tiene su estilo para su troca arreglar Todos somos quebrados Aquí no hay rivalidad Todos los clubes de las trocas pronto se van a reunir Unas trocas son de lujo y otras listas para competir Se sienten a la adrenalina al ver las trocas salir Ha llegado el fin de año ya nos toca festejar Hay que hablar a las nuevitas y la explosiva va a sonar Corridas y la divina sin escuchar el festival Unas trocas son de lujo y otras listas para arrancar Cada quien tiene su estilo para su troca arreglar Todos somos quebrados Aquí no hay rivalidad Ahí quedamos corridos estilo de vida Mándenla explosiva con ustedes